No solo ejercerá de entrenador, también de profesor. No la fastidie. Marvin Korn ha pasado de Wisconsin a no sé qué colegio de niñas pijas. Personalmente creo que es un grave error, pero estoy dispuesta a colaborar. Holly Barrett, segunda entrenadora. Marvin Korn, ¿algún consejo? Ellas liderarán el mundo. ¡A formar! Algunas pueden parecer prepotentes. ¿Perdona, mascas chicle? Esto es Westbrook. No comulgamos con sus modales. Mi misión consiste en ayudaros a mejorar. Os enseñaré mi sistema desde lo más básico. Pasos cortos y rápidos. ¿Es necesario usar el silbato? Sí, lo es. Me alegro. Suponía que iría de duro, pero esto es demasiado. Si todas nos largáramos, lo echarían. Quieres ser buena persona. Creía que su llegada significaría algo para mí. Estaba entusiasmada. Lo único que me importa es el baloncesto. Si me viera a jugar en Stanford o en UCLA o... Por hacer feliz a mi padre. Después de veros jugar, por primera vez creo de verdad que llegaremos muy lejos. Pero es solo el comienzo. ¡Oh! Buen boomerang. Otra vez. Empiezas a conectar. Ya estamos. Solo quería darle las gracias por implicarse. ¿Recordáis lo que dijo Kennedy? No lo hacemos porque sea fácil, sino porque es difícil. Se refería a la luna. ¡Didid atrás! ¡Volved atrás! Si os esforzáis al máximo, tendréis potencial para ser grandes. Ganaremos el partido. ¡Sinara! Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete. Dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like. ¡Hasta la próxima!